En Pueblanco hay más restaurantes de los que podemos recordar, pero ¿qué hace tan especial Estoril? Calidad con calidez, que la verdad la gente desde que entra por primera vez, lo trata todo en el corazón. Y realmente eso ha sido el éxito de Estoril, de 46 años ya de existir. El chef Pedro Ortega lleva 46 años bajo el mando de la cocina y su comida es otro pretexto para visitar el restaurante. A la gente le encanta la comida porque es una fusión de comida francesa con comida mexicana, pero realmente eso es lo que transmitimos a nuestros comensales, que la gente se sienta en casa. Los consentimos con el hecho de que si quieren algo que no está dentro del menú y lo tenemos en cocina, con todo gusto lo preparamos. La verdad el chef tiene toda la disponibilidad del mundo para poder improvisar. El perejil frito nació en los fogones de este lugar y es un imperdible en cada visita. Puedes ordenarlo solo o con unos deliciosos camarones salteados con cebolla, ajo y un toque de pasote. Por ejemplo, con clientes que ha sido, tenemos una placa. Cuando ellos reservan, se les pone su placa en la mesa y siempre procuramos llamarlo por su profesión, por su nombre, por su apellido y eso hace que la gente se sienta consentida, apapachada. Estoril es un clásico que ha logrado mantener un lugar en el corazón de los chilangos y su servicio es uno de los grandes motivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!